¡Gracias! ¡Gracias! En este sentido, las nuevas aeronaves que estamos coproduciendo con la República de Corea son las más adecuadas para hacer frente a los desafíos de seguridad que enfrentamos, pues permitirán realizar misiones más efectivas de interrupción contra el narcotráfico y el terrorismo en las zonas del BRAEN, constituyéndose en poderosas herramientas para nuestra Fuerza Aérea e incrementando su capacidad operativa de cara a las referidas amenazas en cumplimiento de su misión constitucional. ¡Gracias!